Me pusiera a hacer yo, hombre. Trabajito que hay por ahí, hombre. Nada. ¿Qué hay para hacer? ¿No hay nada para hacer? Tiene hojas de vida, hermano. A ver, hombre. Llamemos a este otro lado a ver. No, hombre. Todo acabó. El programa de por la mañana acabó. El de fútbol que llamaba maestro también se acabó. Encontrar yo gente para conversar aunque fuera, hombre. A las cuantas madrugas será que Dios le ayude a uno, hombre. ¿Está acuerda de mí o no? Yo, no sé quién es usted. ¿Usted no sabe quién soy yo? Ah, sí. ¿Qué me pongo a hacer yo, hombre? No, usted no se llevara porque usted es muy buen periodista y maneja una energía muy bacana. Dame trabajo allá. Sí, hombre. Véjala, sobre todo va a estar muy pelado tirando por a Levis. Y a usted le tocó lo bueno. Los despachos después de las dos de la noche. Eh, hombre. Alguien que se acordó, hombre. Eh. Ay, medio sentimiento.